¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta terrible última hora y es que parece ser que un primo del rey Felipe habría fallecido y vamos a ver exactamente cómo ha sido porque realmente ha sido en extrañas circunstancias un hombre que no era muy mayor, evidentemente es verdad que tenía algunos problemas, pero de ahí a que haya fallecido, pues bueno, al final la autopsia tendrá que dictaminar a ver qué es lo que realmente ha sido y saldremos un poco de dudas, pero sí que es cierto que hoy es bastante joven, vamos a ver qué edad tenía, vamos a verlo todo en este vídeo y vamos a ver también en este vídeo cómo el rey Juan Carlos regresa a España, venimos hablando desde hace tiempo que su finalidad evidentemente es pasar sus últimos días de vida, a ver, que no es que vaya a fallecer ya, esperemos, esperemos, pero bueno, sí que es cierto que 86, ya lo visteis, dio lástima y pena en, bueno, la última vez que lo vimos en Windsor por Constantino de Grecia, por ese aniversario de su fallecimiento, el hermano de la reina Sofía, evidentemente, pues sí que es cierto que él ya estaría pensando en regresar definitivamente, hay algunas cosas que se han terminado de arreglar en temas legales y bueno, sí que es verdad que el tema de la herencia y de todo el patrimonio que tiene, tiene de alguna manera, pues tiene que ser un poco, no sé, o llegará a algún tipo de acuerdo o seguirá un poco oculto, tapado, pero lo que sí es cierto es que él quiere regresar a España y lo va a hacer, así que mi gente, comenzamos. Así que os invito a que os quedéis a estas dos noticias, no sin antes recordaros que os suscribáis que es totalmente gratuito, el like y campanita y si no funciona la campanita tengo otra idea y es que abajo en la descripción tenéis algo que tenemos todos, Whatsapp, ¿no? Hay un grupo de Whatsapp en el cual le vais a dar, os metéis en ese grupo, no os van a molestar solamente avisos de vídeos y directos, es decir, los enlaces para que si os habéis perdido algo, pues estéis al tanto de todo, ¿vale? Dicho esto, comenzamos y es que fallece Fernando Gómez Acebo, primo del rey Felipe VI y es lo que os digo, a los 46 años de edad, 49, perdón, 49 años de edad, muy joven, ¿vale? Bueno, esta es una imagen de archivo, pero bueno, es relativamente reciente, ¿vale? Y bueno, 49 años que os voy a comentar, ¿no? Por muchos problemas que uno tenga nunca se espera una muerte repentina, ¿no? Que aunque tuviera sus achaques, ¿vale? Problemas respiratorios y tal, sí que es cierto que bueno, de un día para otro, pum, ¿no? Cuando estabas bien, que esto es lo que llama la atención, que sea repentino, ¿no? Pues es verdad que, bueno, es una lástima. Bueno, el hijo de la infanta María Pilar de Borbón y Luis Gómez Acebo ha fallecido este viernes, 1 de marzo, de manera repentina. Fernando Gómez Acebo, hijo de la infanta María Pilar de Borbón y Luis Gómez Acebo, ha fallecido en Madrid en la noche este viernes, 1 de marzo, a los 49 años de edad, sobrino del emérito Juan Carlos y primo del rey Felipe VI, ha muerto de manera repentina, aunque desde hace años sufría problemas de salud relacionados con insuficiencia respiratoria, así lo ha informado Vanitatis, citando fuentes familiares. Es decir que por el entorno de la familia, pues parece ser que tendrían toda esta información recabada. Insuficiencia respiratoria, sí, que puede tener insuficiencia respiratoria. Todo el mundo, quien más, quien menos, pues con 49, 50 años, pues tiene a lo mejor a cualquier cosa, que sea azúcar, que sea esto, que sea colesterol, que sea no sé cuánto, pero que sea de forma repentina, uff, uff, es lo raro, ¿no? Otra cosa es que la familia hubiera dicho, es verdad que venía de un mes muy malo, que, pero nunca uno se espera, ¿no? Con 49 años, que de forma repentina, pues fallezca, ¿no? Bueno, según desveló el periodista Carlos Pérez Jimeno, el pasado enero, Coco, como se apodaba Fernando, tenía problemas de bronquios y tuvo que someterse a una traqueotomía porque su insuficiencia respiratoria crónica se había complicado con la gripe A y la COVID. Pero bueno, eso me imagino que al ser operado debería de haber ido bien, ¿no? Entiendo. En fin, no obstante, fue de forma repentina y esto es extraño. De acuerdo con la información que manejaba Nitati, el cuerpo de Fernando Gómez Acebo será velado este sábado 2 de marzo, es decir, hoy en el Tanatorio Tres Cantos de Madrid estará abierto para que los familiares y amigos le den su último adiós. Bueno, Pilar de Borbón, la recordáis, ¿no? Fernando deja huérfano a un hijo, ya mayor, de hecho aquí, no sé si en algún sitio he visto la foto, ya mayor, así como yo y tal, bueno, como yo, un poco más joven, ¿no? Y bueno, el pequeño deja huérfano a un hijo, como decía Nicolás, fruto de su relación con la periodista griega Nadia, el pequeño de solo 7 años nació el 5 de junio de 2016 en un centro médico de Atenas donde vivía la reportera por cuestiones profesionales. Ay, pues no sé dónde he visto yo que ponía la imagen de un chico que era más mayor, ¿eh? No, pues entonces solo tiene 7 años su hijo. Bueno, vivieron una relación a distancia, aunque en su momento acordaron residir en Madrid, Nadia finalmente nunca se mudó a España, la distancia y el hecho de que la periodista viajara con poca frecuencia en nuestro país para que Nicolás pudiera ver a su padre y a los demás miembros de la familia originaron un sinfín de problemas, pero parece ser que no es tan mal. Por lo que he leído en otro medio digital, parece ser que la cosa no está tan mal, que no se llevan mal, que están llevando a la cosa de tema cordial últimamente y por ahora estaban más o menos bien. Evidentemente, pues bueno, ya ha fallecido, descanse en paz. Y vamos con esta noticia y es que Juan Carlos se estaría pensando en mudar definitivamente a Madrid. Bueno, Juan Carlos ya no vive aquí. Esta frase de Sarzuela la han empezado a pronunciar en la espectacular mansión en una playa de Abu Dhabi donde se había instalado el emérito desde el verano de 2020 en plena pandemia. Según Telecinco, el rey Juan Carlos a los 86 años ha decidido acabar su estancia de casi cuatro años en los Emiratos Árabes y poner rumbo a una nueva ciudad, ahora europea, pero de fuera de la Unión Europea. No es extraño que un evasor fiscal confesó como él haya escogido un paraíso fiscal suiza la excusa de estar más cerca de su hija Cristina, que vive también exiliada en Ginebra. En realidad quiere estar cerca de sus 1.800 millones de euros depositados bancarios y gastarse buena parte antes de que lo hereden sus dos hijas mayores. Felipe dijo que renunciaría cuando Juan Carlos muera, pero es cierto que también se está diciendo que hay dinero en paraísos fiscales que, opaco, que se le daría una tarjeta numerada para poder rescatar ese dinero, ¿vale? O sea, que una cosa es lo que se sabe que tiene real y otra cosa es lo que no se sabe. También quiero dejar claro esto y, evidentemente, si hay algo opaco, pues ahí tendrá que estar Felipe para decir si lo quiere aceptar o no de puertas hacia adentro. Esto ya es otra cosa, ¿vale? Bueno, pretendía apagar el incendio cuando Corina filtró a la prensa inglesa a The Sun Telegraph, que Felipe VI era beneficiario de las cuentas offshore de Juan Carlos con decenas de millones de euros de origen ilegal. Aquello puso muy nervioso a Zarzuela, que aprovechando el confinamiento hizo el comunicado que reconocía que Juan Carlos era un delincuente que se le retiraba a la Asignación Económica y poco después que se le invitaba a marcharse de España, Juan Carlos cogió este rincón de superlujo del Golfo Pérsico. Ahora la arena del Golfo se le ha hecho aburrida a Juan Carlos y según el programa de Sandra Barnett, así en la vida el emérito reside legalmente en Ginebra, cerca de su segunda hija. Está don Juan Carlos, se pregunta, cada vez más cerca de España. Sus últimos movimientos parecen decir que sí. Evidentemente el hecho de tener a, no sé si de avión, estarán a 3-4 horas de por ejemplo España, de lo más cercano que sería Barcelona, o 4 horas en Madrid, no sé, estoy haciendo un cálculo de 4-5 horas como mucho, hombre ya es un viaje menos pesado, ¿no? El rey emérito cambia su vida y abandona Abu Dhabi. Según fuente cercana al monarca, ahora su residencia está fijada en Abu Dhabi. Y Juan Carlos está viviendo ya de facto en Ginebra, la misma ciudad en la que vive su hija, la infanta Cristina, así de cerca se acerca a España, donde su presencia es cada vez más habitual. Se ha dicho que visitará España con motivo de los regalos y podría llegar a San Sencho el día 13 de marzo, este será su octavo viaje a España desde que se marchara, pero además hemos visto un acercamiento a la familia real, primero en el cumpleaños de la infantalena y luego en el funeral de Constantino de Grecia a dos horas en avión de Madrid y no las seis horas que tardaba cuando volaba desde los Emiratos. ¿Vale? Bueno, Juan Carlos pasa cada vez más tiempo en Ginebra, el programa sostiene que las fechas de fiestas de Navidad las pasó en la capital helvética con las hijas, así le será más fácil ir visitando España con excusas banales, evidentemente al dentista que tiene en el País Vasco, a San Sencho, a su amigo, o sea, hasta que definitivamente se termine quedando. A ver, yo siempre he dicho que lo lógico es que esté aquí, nos gustaría más o menos, estaremos más o menos de acuerdo, pero lo lógico es que un representante de nuestro país tenga que estar en nuestro país. ¿Yo cómo voy a representar a un país y vivo fuera? Es como, bueno, no será tan bueno el país cuando vives en otro país, ¿no? En fin, sí, que yo entiendo que estás fuera, pues porque, bueno, porque tal, porque se pactó, pues porque no estaba bien visto, porque se tenía que calmar un poco la prensa y, bueno, es verdad que ha servido para estos cuatro años silenciar bastante todos esos rumores de todas las tramas ilegales que ha podido estar haciendo, ¿no?, a las espaldas de la monarquía. Bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, recordaros el grupo de WhatsApp, aviso para vídeos y directos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.